En realidad ya lo habíamos hecho hace dos o tres meses atrás, el formato de factura digital para Resistencia y Saspeña. Por ahora el resto de la provincia vamos a continuar con la factura papel, pero en lo que hace Resistencia y Saspeña a partir de septiembre van a dejar de recibir las facturas de papel en cada una de las casas. A nosotros eso nos ha significado un ahorro de cerca de 100 millones de pesos, lo cual para nosotros es importante. Todos los medios de pago que nosotros tenemos, tanto vía WhatsApp, vía nuestra página virtual, están en funcionamiento hace mucho tiempo y verdaderamente cuando salen de servicio por algún motivo la gente lo reclama porque ya se acostumbró a hacerlo por ese medio. Entiendo que hay gente que resta, que tiene la costumbre de tener el papel y hasta que no recibe el papel, el papel, hasta que no recibe, no viene a seche a pagar o procede a su pago, pero el ahorro es significativo, es importante y bueno, la tecnología es lo que hoy reina el mundo. Queremos también ponernos en igualdad con el resto de las empresas de servicio de la zona, así que esto lo vamos a materializar a partir del mes de septiembre.